¡Hola a todos y a todas! Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy María Barranco, para los que no me conozcáis. Y hoy os traigo por fin el deseadísimo Closet Tour. Bueno, antes de nada deciros que ya sé que hoy es miércoles que toca vlog. Si me seguís de antes en el canal sabéis que todos los miércoles subo un vlog y todos los domingos pues es otro vídeo, ya sea de haul de moda, de outfits, de maquillaje, de retos, de lo que me planteéis. Ya sabéis que yo siempre os escucho y hago vídeos que os gusten, como este. Pero yo suelo grabar los vídeos, vlogs, los lunes y los martes porque son los días que mejor me pilla grabarlos. Excepto uno que tendréis la semana que viene porque me voy a este fin de viaje, bueno, el viaje me voy a Cádiz que está aquí al lado, pero me voy a ir un fin de semana así que voy a grabar el vlog de todo el fin de semana. Ya he hecho spoiler del vídeo de la semana que viene. Y bueno, ha habido un cambio de planes y no he podido subir hoy vlog, pero no os iba a dejar sin vídeo, así que aquí os traigo este vídeo y espero que os guste muchísimo. Nada, deciros eso que como hoy miércoles que lo estáis viendo es mi cumpleaños, lo estoy grabando esto el martes, he tenido un montón de planes, he estado con un montón de gente y tal, he tenido otros cumpleaños y no me ha dado tiempo a grabar porque no quería grabar con otra gente que sé que no quiere salir en las redes y que no es pública. Así que espero que lo entendáis, pero no os preocupéis que este día no vais a tener muchísimos vlogs. Y es más, algún domingo pillará que serán miércoles y domingo vlogs seguidos porque me encantan y secamosas también. Así que ya sí que sí, sin enrollarme más, vamos con el vídeo. Bueno, amores, a ver, os cuento. Este es mi armario, ¿vale? He de decir que yo no tengo un súper armario ni tengo un vestidor, una habitación hecha vestidor como muchas de las youtubers e influencers que hay en YouTube. Me encantaría, me encantaría tener una habitación entera hecha vestidor para mí, pero no lo tengo, voy a cumplir 20 años justo hoy para vosotros y vivo con mis padres, todavía soy estudiante, no tengo una economía para plantearme eso ahora mismo. Así que este es mi armario. Tengo tres armarios aquí que vienen empotrados, que vienen ya con la casa y la parte de arriba que realmente no tengo nada sino ropa almacenada de invierno porque sí que es verdad que yo tengo que hacer ese cambio de armario que otras personas si tienen un vestidor pues lo tienen todo junto, lo de invierno, lo de verano, primavera, otoño y todo y yo tengo que hacer ese cambio de armario. Lo que os voy a enseñar es como lo tengo siempre y pues lo voy cambiando y si queréis verlo en invierno también pues lo enseñaré. Lo único que será otro armario diferente y en otra casa diferente porque en invierno vivo en Málaga, ¿vale? Así que ya, sí que sí, vamos a enseñaroslo. Bueno, amores, lo primero, al abrir las dos primeras puertas que hay tengo toda la ropa que suelo utilizar a menudo, que más utilizo y lo tengo ordenado por colores porque creo que es la forma en la que mejor se ven las cosas, ¿vale? Tengo aquí toda la ropa blanca, aquí toda la negra, voy pasando hacia el color rojo, burbeos, aquí el color azul, rosa, lila porque el lila no tenía ninguno hasta este verano entonces lo he tenido que meter ahí como en color rosa. Luego tengo todas las cosas beige. Aquí tengo lo único que tengo de pantalones, que son los beige porque tengo un montón entonces los tengo aquí colgados todos. Paso a lo único que tengo así doradito amarillo y verde que también tengo un montón bueno, una chaqueta de mi novio que se ha dejado aquí y luego aquí pues tengo esta que no me he pegado con nada y como me gusta tenerlo todo ordenadito por colores pues la tengo ahí al final. Luego os voy a enseñar esta bandida aquí, así que os voy a acercar. Justo aquí debajo de la ropa tengo todo esto de aquí que es como me intento organizar, ¿vale? Aquí tengo todo esto de gafitas, ¿vale? Que tengo todas mis gafas de sol, ya sabéis que me encanta ir siempre con gafas de sol y garantías de gafas, joyas, etc. Aquí tengo un corazoncito que huele súper bien. Aquí lo voy a acercar para que lo veáis mejor. Tengo los cinturones que la verdad es que no tengo muchos, los esenciales y básicos. Tengo gomillitas aquí ordenaditas, otro cinturón por aquí negro que es de un mono y luego aquí las diademas que me encanta llevarlas y se llevan además siempre un montón desde esta última temporada. Y luego por aquí tengo esta cajita que es donde tengo todas las joyas, ¿vale? Porque no me caben en ningún otro sitio, de verdad. Tengo un dilema con el tema de joyas. Si sabéis algún organizador y tal para las joyitas pues me decís. Esto es todo la mayoría bisutería y ahora os enseñaré todas las joyitas donde las tengo, ¿vale? Después pasamos a los cuatro cajones de aquí de abajo y aquí tengo todo lo que viene siendo ropa interior y pijamas de verano porque es lo que tengo ahora mismo, camisetas grandes de mi novio que me gusta ponérmelas también. También ordenado por colores. Luego aquí tengo cositas de verano para la playa que tengo que ir rellenando porque todavía me faltan algunas cosas que solamente lo utilizo para la playa. Este mono lo decolore yo con lejía, ya lo enseñé en un vídeo. Y luego aquí pues tengo pantalones, tengo un montón de pantalones, luego tengo también colgados, ahora os lo enseñaré. Pero como no me caben todos aquí pues bueno, más o menos los tengo así. Quiero hacerlo tipo método mericondo para que me quepan mejor, pero es que se me arrugan un montón. Entonces no sé lo que hacer todavía y los tengo así puestos. Y luego en el último cajón pues ahora mismo los tengo para los bañadores y bikinis. Ya sabéis que esto va cambiando pues por temporadas. Aquí tengo ropa de deporte, cositas así, camistas básicas para la playa y bañadores y bikinis. Después en la puerta esta que no os la había enseñado, aparte de las pegatinas horribles que tengo aquí, tengo, es que no las quiero quitar porque me ha amarrado con la pintura y mi madre ya me regañó una vez. Tengo zapatitos, tengo estas que me compré que os enseñé el otro día de Bershka que todavía no las he utilizado. Tengo zapatos, zapatos tipo así deportivas, pues espartine, las supergas, converse más tipo así de esparto, otras supergas. Tengo los zapatos super porque tengo muchísimos zapatos y los tengo cada uno por un sitio. Y después de los zapatos a la derecha tengo pues aquí el único de estos de pantalones que me compré en Amazon porque no sabía si me iba a funcionar entonces me compré solamente uno. Me tendré que comprar más pues para los pantalones que utilizo muchísimo menos. Y bueno, la falda sí que la utilizo, pantalón vaquero, pero este por ejemplo lo quiero vender en Vinted porque no soy yo mucho de esto, no sé por qué me lo compré, rebajas, hacen mucho daño. Luego pues faldas así para más salir de fiesta, la falda vaquera negra, otra falda para salir de fiesta y estos son dos cosas que tengo colgadas, un pantalón y una falda que tengo que arreglar. Y luego para ver los zapatos tengo que apartar esto allí, ¿por qué? Porque tengo un armario pequeño. Bueno, aquí tengo zapatos, botas para salir negras, los zapatos estos que me encantan dorados, los típicos sandalias, estas que me compré en extra y varias nuevas, estos zapatos que me encantan dorados de Zara, más botines negros y ahora en el armario de aquí os enseño más. Vale, mirad, ¿veis? En este armario tengo, en esta parte del armario tengo cosas que, por ejemplo, chaquetas vaqueras y tal que sí que me pongo en verano cuando refresca, esto que lo estoy vendiendo en vintage y luego esta chaqueta es la única gorda que tengo de invierno, estos son vestidos y tal para salir más de fiesta, no sé si estáis viendo bien. Y el único abrigo que tengo así colgado de invierno es este porque si no se estropea la caja y este de aquí también. Lo otro son pues vestidos de fiesta y tal que me pongo muchísimo menos pero lo tengo ahí porque es para verano también. Luego aquí tengo la maleta porque no tengo otro sitio donde guardarla y ahí pues otros muchísimos zapatos, ahí tengo otro corazoncito de estos que huelen bien, tengo muchísimas botas negras, de verdad quiero vender alguna porque es horrible en vintage. Las converse blancas, otros zapatos aquí de, ya os digo que es que no hay mucho orden porque es que no tengo donde meterlos. Típicas sandalias así de Zara transparentes, las zapatillas estas que son buenísimas, me las compré en rebajas y casi nunca me las pongo. Pompase, otras supringas debajo que no me las pongo nunca, también las quiero vender. Las Dr. Martens porque tampoco tengo donde meterlas. Y aquí tacones que muchos de ellos los estoy vendiendo porque últimamente la verdad es que no me las pongo mucho. Amores, como se nota que estamos ya casi en julio, me estoy muriendo de calor. No me vuelvo a echar base. Mi rutina de maquillaje de verano es cero base. Me muero, he tenido que parar un momento porque es que no podía más. Seguimos. Vale, y ahora diréis, María y el resto de accesorios y tus bolsos que siempre nos enseñan bolsos y tal. Vale, como no me caben aquí porque ya habéis visto que realmente el armario es bastante grande. No puedo decir que es un armario pequeño porque no me puedo quejar, pero sí que es verdad que me quejo de la distribución. Yo creo que el armario está súper mal distribuido y bueno, eso lo dice la dueña del piso, o sea del piso de la casa nuestra, de mis padres. Y no, como es suyo, estamos de alquiler, pues no podemos hacer mucho. Así que así es como lo tengo ahora mismo, pero ya sabéis, si queréis otro closet tour cuando me vaya a Málaga al nuevo piso, os lo enseñaré, ¿vale? Ahora os voy a enseñar los bolsos y tal que los tengo en esta zona de aquí. Vale, lo primero, al abrir la puerta de mi cuarto tengo aquí los bolsos típicos, el de la universidad. Este bolso que es de mi madre y no lo vamos usando las dos porque no sé, es más grandecito y cuando tenemos que quitar más cosas pues utilizamos este. Y este de aquí rosa que me lo pongo bastante poco, pero como este verano se lleva mucho el rosa, pues oye, ahí lo tengo. Aquí tengo mi paraguas porque ahí padre han guardado el paraguelos y este es mío y no quiero que me lo quiten, así que ahí tengo mi paraguas de Málaga. Y aquí tengo zapatos que no utilizo casi nada, os lo voy a enseñar mejor, os voy a acercar un poquito. Es muy difícil enseñaros esto cuando no tienes nadie que te grabe. Vale, ahora sí, pues aquí tengo tenis, tenis, otras chanclas que las voy a poner aquí y listo. Y listo, tampoco tengo mucho más. Vale, amores, pues en este mueble de aquí tengo las joyitas colgadas aquí que os voy a ir dejando imágenes para que lo veáis mejor de cerca, ¿vale? Tengo todas las joyitas colgadas en este cuadro donde tengo además fotitos con mi familia y tal, bueno, con familia, amigos y tal. Y tengo aquí las joyitas colgadas todas en las pinzas porque no tengo más sitio donde meterlas y son joyitas que sí que me pongo más y no quiero que se estropeen. También, aparte de yo ponerle, es verdad, el esmalte para que no se estropele el esmalte este transparente de uñas, pues quiero que no estén ahí metidas. Entonces, lo que he hecho es comprarme el típico, os voy a dejar fotos si puedo, el típico joyero así alto de Stradivarius porque fui a la tienda y me habían quitado la zona de decoración. Así que me lo pedí por internet y me tiene que llegar. Pero bueno, para que al menos estén colgados así que es muy mono y caben muchísimos collares que se lo he visto a más gente. Así que hasta que no me llegue las tengo aquí. Y la verdad es que se ven bastante mal, pero bueno, yo las tengo a mano y no las tengo todas metidas ahí en el cajón que os he enseñado porque si no es imposible y no me cambio nunca de joyitas. Bueno, luego aquí tengo un montón de perfumes, cremas y tres que estoy probando. Bueno, esto es todo decoración y luego en esta parte de aquí pues también tengo pues anillos, pulseras para cuando me vaya cambiando. Ya sabéis que ahora estoy un poco de plata dorado y tal, así que bueno. Igualmente os digo que si queréis que os enseñe toda mi colección de joyitas pues me lo dejáis por los comentarios y yo os enseño todas las joyitas que tengo y la bisutería. Porque lo que más tengo es bisutería que es más barata, aunque es verdad que me gusta mucho invertir en joyitas y me puedo tirar un ratazo enseñándolas todas mis joyitas. Así que si queréis me lo dejáis por comentarios y os la enseño. Y ahora tengo estos cajones que no los vais a ver, os voy a volver a bajar. Amores, mirad, os lo enseño más de cerca, aquí tengo todas las joyitas que me estoy poniendo ahora y bisutería también obviamente, más a menudo. Y ya os digo, los tengo colgados en las pinzitas estas porque es que hasta que no me llegue el collero de traivarios que me he pedido, no tengo otra. Y al menos así me los voy cambiando y los tengo a la vista, así que ahora mismo los tengo así. Y luego, aparte, debajo de este mueble, tengo cuatro módulos por aquí, que este mueble es de Ikea. Y hay uno que es de otro color más blanco que otro porque se me rompió y tuve que comprármelo nuevo y se ve feísimo, pero bueno, es lo que hay. Tengo los cuatro módulos, menos módulos, módulos, excepto este que es de tecnología y cosas de la cámara y YouTube. Los tres son de bolsos, ¿vale? Os los voy a enseñar por encima, pero si queréis detalladamente mi colección de bolsos, me lo pedís, que yo encantada de hacerlo porque me encantan los bolsos y sé que a vosotros también. Tengo aquí la mayoría de todos mis bolsos, luego aquí solamente tengo uno de playa porque el otro me falta por meterlo, que ayer estuve en la playa y no lo puse. Y aquí que tengo todos los de diario, que me pongo un montón y por eso está más desordenado. Y bueno, pues eso, que si queréis la colección de bolsos, amores, yo os la hago porque, vamos, ahí me encanta ver este tipo de vídeos también. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amores. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os veáis en de todos los vídeos que subo. Seguidme también por mi Instagram para no perderos nada y os leo por comentarios, ¿vale? Os quiero. Nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!